...Pedusas, pero Facundo nos dice que no lo son. Son un conjunto, además, de animales, aprendimos, ¿no? Organismos. Organismos. Un organismo de organismos. Tienen una picadura que asusta mucho, parece que es muy fuerte, y en algunos lugares se dice que es más o menos peligrosa. Para saber... Muy científico la descripción que estás haciendo. Como justamente, como no es muy científica, es simplemente basada en el saber popular. Para saber de verdad la versión científica, estamos en contacto con dos personas que sí saben, Graciela Fabiano, integrante de la Unidad de Gestión Pesquera del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Leonardo Ortega, encargado de los laboratorios de Oceanografía. Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, justamente, para darle precisión a este relato, vamos a empezar por el principio. ¿La fragata portuguesa es una medusa o no lo es? Bueno, empiezo yo, más o menos, acordamos un poco de repartirnos las respuestas. Por nuestras áreas de trabajo y conocimiento. Estamos hablando del reino animal, y así bien dijeron, es un animal. Es pariente de las medusas, no es estrictamente una medusa. Dentro de los unidarios hay grandes grupos. La oficialidad integra el gran grupo de los hidrozoa, de los hidrozoarios, junto con las velelas y las porpitas, que ustedes posiblemente también conozcan. Bien, de la costa es muy frecuente ver, de hecho todos los años se ven, esas pequeñas balsitas con una vela ondulada de color... Azul también. Azul intenso, azul oceánico, que es el visitante más frecuente. O sea, son próximos, son idarios, por lo tanto tienen células y estructuras susticantes, y son primos hermanos de las medusas. Bien. ¿Y por qué la comunidad científica no se sorprendió de la llegada de la fragata? Porque suelen llegar todos los veranos. Lo que sí sorprendió es que se adelantaron, que llegaron en noviembre. ¿Qué explicación le encuentran? Bueno, es verdad, sí. Nosotros llevamos un registro desde Dinara, y lo mismo en otros ambientes científicos, de los reportes de lo que llamamos Plántum Azul. En este caso son integrantes del Pleuston, navegantes de aguas superficiales, y están asociados a las aguas cálidas, y habitualmente los vemos en enero, pero generalmente en febrero y marzo. Y lo que sorprendió este año es la presencia anticipada. Donde estamos, en noviembre, fueron en este caso visitantes de noviembre, y con una altísima densidad, en este caso, de fisayos. ¿Pero hay una explicación de por qué se adelantaron? Sí. Es muy probable que estamos en un año niña, y eso en general en la cuenca de Plata produce un déficit de precipitaciones, por ende, menor descarga del río La Plata, y entonces hay una mayor intrusión de agua marina. Y dentro de esas aguas marinas viven estos organismos, sobre todo viven más afuera, en la parte de offshore, pero la característica de los vientos predominantes para este tipo de eventos climáticos, como el canilla, que predominan mucho los vientos onshore, para lo que se viene a hacer en nuestra costa, es decir, hacia la costa, los trae. O sea, no tendría tanto que ver con la temperatura del agua, sino con el fenómeno de las corrientes. Es un fenómeno que está relacionado con la circulación. Aguas tropicales, tenemos prácticamente en la parte externa de nuestras aguas territoriales, prácticamente todo el año, en el límite con Brasil. Lo que pasa es que en determinadas circunstancias, digo, generalmente en verano, hay mayor predominancia de aguas derivadas de la corriente de Brasil, que son cálidas. Y es cuando vienen este tipo de organismos. Pero en esta ocasión, con la descarga por debajo de lo normal, y vientos que ayudan a este tipo de eventos, se dio de manera un poco más masiva y más temprano. Y si bien la fragata portuguesa es habitual verla en las costas en verano, ¿la cantidad en la que llegaron tampoco os sorprende? Sí, es un poco más de lo que se ve frecuentemente, la concentración, pero también está de la mano de un evento de variabilidad climática que determina que se puedan potenciar los paramientos de organismos con características de afinidades tropicales y todo, porque vamos a tener mucho más influencia de aguas cálidas. Ahora ya estamos viendo que aparecieron ahora aquellas personas que vayan a bañarse, que vayan a la orilla y se encuentren con estas nuevas medusas y no estén acostumbrados a tratarlas y quieran tratarlas como tratan normalmente a las aguas vivas. ¿Es el mismo procedimiento? ¿Deberían sacarlas? ¿No deberían sacarlas? ¿Qué tan peligrosas son para niños o adultos mayores? ¿Pueden generar una alergia importante? ¿Cómo se debe proceder? No, claramente no hay que tocarlas. Tienen largos filamentos, extremadamente móviles, retráctiles, que aún estando sobre la arena pueden adherirse a la piel, liberar las toxinas que tienen y producir reacciones altamente urticantes. Esto es más peligroso incluso cuando hay un encuentro fortuito con ellas en el agua, donde pueden, digamos, uno siempre se plantea la situación de riesgo que puedan tocar los ojos, por ejemplo, o alguna otra parte sensible del cuerpo. Entonces, hay que evitarlas, no tocarlas, no jugar con ellas. El color y la forma realmente es atractivo y hace que uno tienda a tocarlas, a levantarlas, a verlas. Pero la recomendación es evitarlas, ya sea que estén sobre la arena. ¿Y cómo procedemos en un momento que nos pica? ¿Por las olas o navegando, flotando en el mar? ¿Y cuando nos pica agua salada? Estamos muy lejos de los escenarios que ocurren en otros sitios, de vedar playas por la llegada de medusas, o en este caso de la fragata portuguesa. ¿Qué tan peligrosa es la picadura? Porque hay mucha leyenda, en algunos casos hay publicaciones de divulgación común que hablan de que es hasta mortal. ¿Cómo, perdón? ¿Qué tan peligrosa es la picadura? Le decía que hay como muchas leyendas y en algunos medios de prensa o publicaciones de divulgación no científicas se habla de que puede ser hasta mortal una picadura de fragata portuguesa. No, es peligrosa, sí, en el sentido de que si los ejemplares son grandes y este año han varado en la costada, cuando hablo de ejemplares en realidad estoy hablando más. Son colonias de individuos con un grupo de individuos especializados para distintas funciones, para la flotación, para... Que las agrupa todas, ese flotador azul. A las presas como son los tentáculos. Son grandes, por lo tanto el desarrollo de los filamentos es muy importante. la reacción que producen también es importante y va en la sensibilidad que tenga cada persona. ¿Qué se hace frente a la picadura? Si alguien tiene la mala suerte... Como línea general, no tocarlas. Si la picadura es que vaya al médico, si tiene algún problema. Eso es muy personal, ¿no? La reacción de una persona a un evento de estos es... Es muy personal, como lo pasa cuando te pica una abeja. Hay gente que no le pasa nada y otra gente que tiene... Claro. Es así. ¿Qué puede ocurrir entonces ahora en el verano, cuando sí es la época que vienen? Y a propósito de que este fenómeno se da por una diferente circulación de las aguas a las que se da habitualmente en esta época del año, ¿qué podemos esperar otro tipo de organismos que nos visiten y que sean extraños para las costas uruguayas? Sí, en general, peces que están asociados, organismos en general, que están asociados a aguas cálidas que no son frecuentes. Si bien están registrados, pero no tan frecuentes como en estas ocasiones. No voy a hacer futurología, pero es muy probable que vengan. Y tampoco queremos decir que vamos a estar impadidos por medusas todo el verano. No es eso. Son pulsos. Bien. Graciela, Fabiano... Lo que nosotros llevamos es un registro de lo que ocurre en la costa, de lo que va a la costa, lo llevamos permanentemente, de manera prácticamente diaria. Y a su vez tenemos que hay una excelente red de comunicación con personas, con ciudadanos que nos remiten información y con otras instituciones que están trabajando en el territorio. o sea que monitoreamos relativamente bien la presencia tanto de... Porque sí, quiero hacer una reflexión. Lo que ocurrió es que ahora que las aguas estuvieron muy frías y teníamos visitantes de aguas frías. De hecho, apareció, por ejemplo, un salmón en la laguna, dos salmones en la laguna de Castillos, que son habitantes de aguas patagónicas, especies introducidas en este caso. Y estas aguas cálidas se hicieron más presentes ahora y empezó, empezaron a visualizarse una serie de habitantes de aguas cálidas. Recién, un poquito antes de empezar la nota, hablábamos con Leo. Este es un año que podemos estar preparados para registros de especies inusuales por las aguas cálidas, pero no necesariamente eso está asociado a peligrosidad. Son años interesantes en donde pueden pasar eventos como este del plantón azul. En este caso, sí, tomó una cierta... digamos, el movimiento en la prensa y en los medios por la peligrosidad. Pero el plantón azul que acompaña, en este caso, a Fisalia o de lo cual que Fisalia es un integrante, es extremadamente atractivo. Al mismo tiempo que Fisalia estamos encontrando pequeños caracolitos que se llaman yantina, jantina, que flotan en superficie con una masa de cámaras de gas en la que además transportan la masa ovíjera, velelas, como les mencionaba, y son eventos realmente prodigiosos y mágicos de ver. Nosotros monitoreamos muy bien un evento que ocurrió hace unos cuantos años atrás, en el 2011, donde estaban prácticamente todos los integrantes de la comunidad azul, que ustedes ven allí, que tiene ese color extremadamente atractivo, y hay entonces moluscos, como les mencionaba, jantina, otro que es extremadamente interesante, los niños lo conocen como el Pokémon, que es Glaucus Atlántico, que es un pequeño Pokémon, sí, azul, que flota también en superficie, todos estos tienen esa característica de flotar, y por lo tanto están también muy influidos por la fuerza de los vientos. Los caracoles en jantina van a ser muy atractivos para los veraneantes que vayan, porque son violetas y muy lindos, muy vistosos, muy frágiles también, pero no se ven habitualmente en la paloma, por ejemplo, si los pueden encontrar va a ser para aquellos que quieran iniciar la colección, ahí va a ser un atractivo. Un buen momento. Un gran paseo. Graciela Fabiano, Leonardo Ortega, muchas gracias por este contacto y estas revelaciones sobre nuestra fauna marítima, que esperemos que nos dé otras sorpresas entonces en el resto del verano. Ojalá que sí. Seguramente. Sí. Muchas gracias. Salveo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.